¿Usted recuerda la intervención de Roncaglia pidiéndole que paren en la pelea? La primera vez en mi vida que dejó a Roncaglia fue a Cana de Menza. ¿No reconoce la presencia del mismo? No. No. ¿Usted, de acuerdo a los dichos de Roncaglia, recoge el arma o se la saca a alguno de los que estaban peleando? Yo no sé si se remata a un montón. ¿Y quién? Pero recuerda... La levanta del piso. La levanta del piso. ¿Qué sé? Usted dice que la levanta del piso, la lleva, la tapa con la pierna, con el pie, de tierra al arma. Yo no sé si la anueja se tapa. Yo la arrojo y cuando me estoy yendo, cuando ya lo demostré, le pateo un poco el trago. Yo no sé si se tapa o no se tapa. Yo le digo lo que usted dijo, le patee a la tierra. A la navaja. Usted también relató haber dicho intentar cerrarla. ¿La cerró? La cerró. La cerró. Pero usted sabe que la encontraron abierta. Bueno, la fotografía que yo vi ayer, y creo que todos los presentes acá, esa navaja estaba cerrada. Que la oficina le haya dicho que no se hace 100 o no se hace 100 o no, es otra cosa. Pero luego, le rí. A ese fotógrafo, le va a ser, le va a estar cerrado. Vamos a ver, no va a ser que yo caiga también en un error de interpretación, como dice Cristian, de percepción. Usted está diciendo que el arma estaba cerrada. Lo que yo hice fue cerrada. Y lo que se nos exhibió, estaba cerrada. Yo voy a pedir que se me exhiba esa fotografía, la cual dice que estaba cerrada. ¿A qué fines, doctor? ¿A qué fines quiere que se le exhiba la fotografía? Yo no vi ninguna fotografía en donde el arma estaba cerrada. Usted no vio. La percepción del imputado ha sido contestada en tres oportunidades. La cerró y vio el arma cerrada en la foto. Más allá de la que lo oficial puede haber dicho o no. Y dice usted que fue a los fines de que no se volviesen a agredir. No, no, no. Yo no había visto que se me viaja a ver si alguien se había agredido. Simplemente lo hice para desactivar cualquier posible agresión. ¿Usted no le reclamó el uso de la navaja a alguno de los intervinientes? No, 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 no.